... ...hoy nos vamos a hacer nuestra compra... ...al Mercado Municipal Nuestra Señora del Rosario... ...ubicado en la calle Márquez de la Ensenada de la Capital Gaditana... ...un mercado con todas las comodidades y por supuesto... ...con los mejores productos frescos a nuestro alcance. Soy Miguel Leal, tengo una frutería que en el Mercado Bien del Rosario... ...y gustamos de ofrecer los mejores productos de la tierra... ...como estos tomates de San Lucas... ...náraga de San Martín del Tesorillo... ...nuestras famosas papas de San Lucas... ...que no tiene parangón, muy buena para freír... ...los calabacines de Conil, estas perejeras de San Lucas también". Este mercado tiene una superficie de más de 1.100 metros construidos... ...además de un sótano para la carga y descarga de productos... ...cuenta con cerca de 40 puestos de venta... ...en los que la luz natural nos invita a elegir los mejores alimentos. Yo me llamo Rique Jiménez... ...y tengo aquí un puesto en el Mercado Bien del Rosario de Cádiz... ...y los artículos que tengo pues... ...todo ibérico, ternera, cerdo, pollo, tengo de todo... ...rabos... ...el trato que tenemos diario con el cliente... ...que es un trato más familiar... ...entonces pues lo conocemos más de todos los años". Verduras, frutas y hortalizas de la mayor calidad... ...excelentes carnes y embutidos... ...y por supuesto, vendedores que son capaces de personalizar nuestra compra... ...en función de nuestras necesidades. Continuamos con nuestra compra de hoy... ...en el Mercado Municipal Nuestra Señora del Rosario... ...en la capital gaditana... ...donde estamos comprobando la amplia oferta de alimentos frescos... ...y la esmerada atención de sus comerciantes. "...me llamo Juan, vale, soy de Cádiz... ...este es mi negocio, una pescadería de aquí de Cádiz... ...del Mercado Virgen de Rosario... ...hoy hemos traído un poquito de marisquitos por encima... ...de chila para arroz... ...que utiliza mucha gente para la paillita... ...tenemos amejitas muy buenas de San Lucas... ...tenemos amejones buenos, tenemos cañellas chiquititas... ...pero muy buenas... ...una gambita fresca, una galerita de coral... ...viva de Cádiz y Cádiz... ...unos burguerillos y una doradita... ...tenemos hurtas, tenemos doradas... ...tenemos robalos que nos han traído esta mañana de caña". Los mercados de nuestros barrios... ...ejercen la importante labor de aglutinar... ...el comercio de cercanía... ...y proporcionar una cómoda compra... ...de todos los productos frescos... ...en un espacio asequible para todos... ...con la máxima cercanía. Mi nombre es José Antonio Sánchez... ...de aquí de Cádiz y nada, vivo aquí cerca... ...un par de calles de cerca de aquí del Mercado... ...vigo a ver la compra aquí del Mercado... ...sobre todo por la... ...son productos frescos y... ...productos de a diario... ...sobre todo productos de... ...por ejemplo la fruta, la verdura... ...es un producto aquí cerca de Conil, de esta zona... ...y el pescado de aquí de la bahía... ...y del Golfo de Cádiz, la mayoría... ...entonces pues por eso suelo venir por aquí". Una vez más... ...os recomendamos hacer vuestras compras... ...en los mercados y tiendas de cercanía... ...a veces una sola visita... ...nos sugiere directamente una receta... ...porque en ellos... ...encontramos los alimentos de plena temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!